Muchas gracias, presidente. Señorías, compartido ante ustedes para dar cuenta a las distintas cuestiones que el presidente ha planteado y para abordarlas de forma integrada y con suficiente información, me haré uso de una presentación que voy a ir presentando a lo largo de los distintos puntos que quiero establecer. En primer lugar, hablaré del ingreso mínimo vital, la ley que ya ha empezado sus efectos y que está previsto que se convalide el miércoles en el pleno del Congreso. Después, para atender a la petición de Vox, creo que es importante analizar la crisis del COVID y su impacto sobre el mercado de trabajo para entender así mejor las distintas medidas que hemos adoptado y los efectos que han ido teniendo. Empezando por el ingreso mínimo vital, que es la primera cuestión, yo creo que es importante tener en cuenta que esta es una ley, es una norma que intenta cumplir simultáneamente dos objetivos muy necesarios en España y con una carencia muy clara. Por un lado, redistribuir renta. Es conocido que somos un país que tenemos un enorme problema de redistribución de renta a nivel comparativo internacional. Los organismos internacionales lo identifican siempre y somos el punto de mira. Es decir, nuestro gasto público es poco redistributivo, nuestra política fiscal es poco reductiva y, además, cuando se ve, está particularmente focalizado en las rentas más bajas. Por tanto, el ingreso mínimo vital se ha diseñado justamente de una manera muy precisa para la erradicación de la pobreza extrema y poner el énfasis en aquellos hogares que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Pero en España tenemos un segundo problema y es que no solamente tenemos un porcentaje de hogares en pobreza extrema, sino que entran con facilidad en lo que se llama la trampa de la pobreza. No somos capaces de integrarlos en la sociedad, no somos capaces de llevarlos a una situación mejor en el mercado de trabajo o con itinerarios de inclusión laboral y social que hagan que su situación en la sociedad sea más plena. Este problema también lo hemos intentado abordar en el diseño del ingresismo vital para que no sea una prestación, sino que sea un conjunto de políticas en torno a prestación, que tengan ese elemento dinámico de transitar a una sociedad más beneficiosa en la sociedad. En la mayoría de los casos lo que aspiramos es que se integre en el mercado de trabajo, pero no necesariamente para todos es el itinerario. Esos son los dos objetivos fundamentales y, para conseguirlos, ha sido muy importante focalizar mucho la prestación y focalizar identificando justamente a qué son los hogares que están en esta situación de renta más vulnerable. Eso ha llevado a hacer test y contrastes exhaustivos sobre los niveles de renta y patrimonio sobre los que debíamos trabajar, lo explicaré en detalle más adelante, y en el caso de la inclusión social y participación en el mercado de trabajo, lo que hemos hecho es un diseño lleno de incentivos al empleo y con estrategias para que se fomente la participación plena a la sociedad. Dado que todos estos objetivos, sobre todo el segundo, requiere la colaboración de distintos niveles de administraciones públicas. La ley contiene una gobernanza compartida, es decir, un modelo en el cual vamos a articular distintas políticas en las que van a participar distintas administraciones públicas y vamos a intentar que se engarcen lo mejor posible. Vamos a empezar con el contexto en el que se desenvuelve esto. Miren ustedes, aquí lo que aparece es la tasa de pobreza alta previa a las transferencias públicas en una serie de países de referencia. Como ven, España tiene un nivel de pobreza alta, bueno, de los más altos de Europa, pero si vemos la comparación con el promedio, tampoco es un caso, digamos, particularmente llamativo. Tenemos un 16% de pobreza extrema, la media de los países más parecidos a nosotros en políticas sociales está en el 14%, solo el Reino Unido está un poco por encima de nosotros. Esto es antes de que el Estado intervenga, esto es una forma de medir la pobreza antes de que el Estado intervenga. Y esto es lo que ocurre después de las transferencias públicas. Como vemos, se invierte completamente la situación y España pasa a tener una situación extraordinariamente destacada en cuanto a un país donde la pobreza, donde las políticas públicas, de hecho, comparando el anterior gráfico y este, las políticas públicas vía transferencias tienen un impacto muy pequeño. Esto no tiene mucho que ver con el nivel de gasto público. De hecho, Italia, como lo ven ahí, es uno de los países que más gasta, pero gasta mal. Es decir, aquí no se trata de gastar más, sino de tener políticas eficaces, focalizadas, que realmente la transferencia del dinero termine transcurriendo hacia aquellos más necesitados. Y, como vemos, como es conocido, pues hay los países nórdicos, centroeuropeos, son países extraordinariamente efectivos. Esto es lo que muchos organismos internacionales nos han dicho a nosotros. Ustedes tienen un problema en esta parte de la distribución, es un problema estructural y tienen que abordarlo. Tanto es así que, desde el año 2014, el Consejo Europeo, es decir, el ECOFIN, en este caso, el Consejo Europeo, que cada año dirige cuatro o cinco recomendaciones centrales a cada país, lo que se llama recomendaciones específicas de país, hay una recomendación que a España nos lleva haciendo sistemáticamente. Han ido cambiando de un año a otro algunas otras, pero esta recomendación siempre es la misma. He traído aquí, lo pueden leer, lo que dijo en el año 2018, mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Esto es la recomendación europea. Y traigo simplemente la que ha traído este año, que es un poquito más escueta, pero que va en la misma dirección. Es decir, estamos en el foco, hemos estado en el foco de las autoridades europeas desde hace mucho tiempo. Pero no solamente eso, sino que esto es algo percibido claramente también por la sociedad española. Aquí tiene una encuesta de este mes, mayo y junio. Fíjense la formulación de la pregunta, cómo está hecha, para que no haya ninguna duda de que esto tiene que financiarse y pagarse en principio con impuestos. Y formulada así la pregunta, esta es la contestación de los españoles en esta encuesta, sobre si les parece bien o no que haya un ingreso mínimo vital. También la opinión pública internacional ha recogido de forma abrumadora la necesidad de este ingreso mínimo vital. Simplemente en este collage, el Financial Times, The Economist, Reuters, desde la plensa anglosajona más rigurosa económicamente, ha puesto de manifiesto que por fin se ha abordado este problema. El ortodoxo FMI ha tenido una reacción historialmente positiva. Yo, en las conversaciones que he tenido con representantes de organismos internacionales, he podido percibir la gran acogida a esta medida por la carencia que había de partida. A ver, no consigo ir rápido. Aquí, esto es para acá. Vale. Estoy yendo hacia atrás, ¿verdad? Es que no es fácil. Aquí se engancha. Vale. Este es el gasto. Aquí viene una fotografía muy estilizada de lo que va a ser el ingreso mínimo vital. Vamos a llegar a unos 8 millones, unos 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas. La renta garantizada media anual, es decir, hasta donde vamos a llevar el complemento, y pensamos que es de 10.070 euros, pero veremos que depende mucho de la tipología del hogar. Y el ingreso mínimo vital, es decir, la renta que complementa la renta preexistente es de 4.400 euros para el conjunto de esos 850.000 hogares. Estimamos que el gasto público es de unos…, digamos, el máximo sería unos 3.000 millones de euros cuando la prestación esté ya a un funcionamiento pleno. Para conseguir estos resultados, nosotros lo que hemos estado haciendo es, con esa restricción presupuestaria, ir calibrando y simulando para distintos tipos de hogares para que sean lo más eficaz posible los objetivos que les voy a contar de reivindicación de la pobreza. Aquí tienen el gasto público asociado en los países que tienen programas parecidos a los nuestros. Y aquí pueden ver cómo España…, y este, la garra de la derecha del completo…, de la derecha es el gasto previo. Este es el gasto, básicamente, en el que incurren las comunidades autónomas hasta ahora. Y este es el resultado de cómo quedaríamos una vez que el ingreso mínimo vital esté a pleno rendimiento, cuando todos los beneficiarios potenciales puedan recibirlo. Nos situamos todavía ligeramente por encima de la media de los países, pero estamos ya en una situación más homologada. Pero, insisto, esto es el gasto. Lo que nos gustaría ver realmente, y ahí tenemos la convicción de que lo podremos ver después, es que para ese gasto podemos ser mucho más eficaces en términos de erradicación de la pobreza y redistribución de renta. ¿Por qué? Porque nosotros, pues hemos…, tampoco hay que darse mucho crédito, simplemente hemos tenido la oportunidad de ser de los últimos, que lo hemos introducido, hemos podido evaluar cómo se ha hecho esto en muchos países, también cómo va a funcionar en comunidades autónomas, y hemos visto cuál es la forma de ser más eficaz. Y la forma de ser más eficaz es trabajar mucho con todos los microdatos, con todos los datos existentes, para focalizarnos y seleccionar y repartir el dinero, repartir las rentas garantizadas, diferenciando mucho por tipologías de hogares, con un foco particular en hogares con niños y en hogares monoparentales. Esa es la clave de poder ser realmente eficaz. De hecho, estos son los resultados que nosotros pensamos que se van a obtener, con eso si llegamos a esos 850.000 hogares, ahí vemos que saldrían de la pobreza extrema. La pobreza extrema en España la podemos definir como aquellas familias definido en término per cápita, ajustado en término per cápita, por la composición del hogar que tenga aproximadamente menos de 3.000 euros al año. La pobreza alta, muy alta, estaría entre 3.000 y 4.300 y pico, y ya entre alta y moderada llegaría hasta los 8.860. Ahí vemos de los 2,3 millones como el porcentaje de hogares más beneficiados por encima de personas en esos hogares por encima del millón saldrían de la pobreza severa y estaríamos entre el efecto entre pobreza extrema y pobreza muy alta. Aquí lo podemos ver en términos más concretos. Pensamos que podremos llegar casi al 80% de permitir transitar fuera de la pobreza severa a más de un millón de personas, que son esas que tienen esas rentas inferiores a 3.000 euros, y a otras medio millón que están en niveles de pobreza muy alta. Para poder decirles yo esto y poder ser tan precisos, y esto es una novedad de esta ley que yo creo que no tiene ningún precedente en España, hemos estado trabajando durante meses con los datos de la Agencia Tributaria, con las bases de datos de la Seguridad Social, con los microdatos de todos los españoles, obviamente anonimizados, agregados por distintos tipos de hogares. Esa es una forma de trabajar muy moderna, muy en la vanguardia, que permite ir reajustando la prestación tal como se la hemos, vamos a señalar al final, se ha decidido en función de cómo veíamos que íbamos mejorando los resultados en términos de esa reducción de la pobreza extrema. Es una forma, yo diría, científica de ir aquilatando, focalizando la prestación bajo una restricción presupuestaria que nos planteamos al principio, que es esa de los 3.000 millones de euros. Yo no tengo conocimiento de que nunca en España una política pública se haya podido desarrollar con tal profusión de análisis de datos, de microdatos, de datos registros administrativos, y haya podido ser, por lo tanto, tan fina y tan precisa como les voy a explicar ahora. De hecho, podemos decirles que en esos 850.000 hogares vamos a conseguir reducir esa pobreza extrema en el caso de hogares monoparentales cerca del 90%. En otros hogares no monoparentales, pero con hijos, prácticamente el 80%. Y hogares sin hijos nos iríamos a niveles del 70%. Ese es la parte, digamos, el primer objetivo de la prestación, ser extraordinariamente eficaces y específicos en la reducción de la pobreza extrema y, como hemos visto, es uno de los problemas más agudos que tiene España y que ha sido muestra, digamos, de crítica y de, digamos, nos han, desde muchos ángulos, desde muchos sitios, desde muchas instancias internacionales y nacionales, ha habido aldabonazos para hacernos ver, miren ustedes, no pueden seguir con este problema sin resolverlo. El segundo problema es la inclusión. Es decir, no solamente tenemos que complementar rentas y darles un empuje a partir de niveles extraordinariamente bajos como tienen, sino que esa renta que garantizamos tiene que ser el comienzo de un conjunto de políticas que hagan que estas personas transiten en una situación mejor en la sociedad. Y ahí vamos a tener que trabajar, primero con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son los que tienen muchas competencias en el área de inclusión, está desarrollado en el artículo 27.1 de la ley y la institucionalidad acompañada, la hemos discutido mucho con las comunidades autónomas durante los últimos meses. Yo, personalmente, me he reunido bilateralmente al menos dos veces con todos los consejeros de todas las comunidades autónomas y los equipos han seguido reuniéndose con ellas para poder entender y entablar mejor la prestación nuestra con prestaciones de las comunidades autónomas que van a ser complementarias a la nuestra, porque lo que si acordamos, digamos, muy pronto, lo tenía que haber dicho antes, es que aquí lo que estamos estableciendo, y yo creo que responde bien a lo que dice la Constitución y que es la responsabilidad social, es un mínimo en toda España. Vamos a establecer las condiciones mínimas de renta garantizada para todos los hogares españoles que tengan determinadas condiciones y después cada comunidad autónoma decidirá en el ámbito de sus competencias cómo utiliza sus recursos para complementar o ser subsidiaria a nuestra prestación nacional. Yo creo que esto es lo que responde y tiene el mejor encaje dentro de nuestra normativa y permite una mejor en trabajar entre ambas comunidades, ambas instituciones. Nosotros, y ahí ven los incentivos a la contratación, es decir, vamos a ver, la idea es, me gustaría explicar toda esta parte de la inclusión de la forma siguiente. En España tenemos políticas, a veces de un ayuntamiento, a veces de una comunidad, a veces incluso nosotros mismos, que trabajamos sobre lo que pensamos que son los colectivos vulnerables y las personas en situación de exclusión, pero no ha habido ningún análisis de la profundidad y el calado que tiene este con toda la utilización de datos y con la definición de hogares que nos va a permitir identificar esos 850.000 hogares más vulnerables, más o menos, con sus dos billones y pico de personas y tenerlos, digamos, bien identificados y aquilatados y, además, con un arranque de complemento de renta hasta una renta mínima garantizada. A partir de ahí tenemos que trabajar entre todas las administraciones, incluso con el sector privado, para no solamente tener esa posición de partida en términos de prestación, sino que eso sirva para que se articulen toda una serie de palancas y toda una serie de políticas que hagan que estas personas, digamos, salgan de esa situación, entren en el mercado de trabajo o entren en itinerarios de inclusión social en términos más generales. Además del trabajo con los ayuntamientos y comunidades autónomas, la propia Administración central, nosotros, por ejemplo, la Ciudad Social, podemos establecer incentivos a la contratación para beneficiaros de la prestación y la ley crea lo que se llama la disposición adicional de la séptima el sello social. Con esto, lo que pretendemos es que con la credibilidad y reputación que va a dar, yo creo, esta ley a la identificación de los hogares más vulnerables, aquellas empresas que quieran trabajar con nosotros, que quieran utilizar esta información que va a estar disponible para todo el mundo, también la tarjeta social universal, y quieran ayudar y buscar fórmulas de integración para estos hogares, si cumplen determinadas condiciones, nosotros les daremos un reconocimiento a través de un sello social, que puede ser, en unos casos itinerarios de inclusión o puede ser, por ejemplo, descuentos para libros y para que los niños puedan, por ejemplo, tener mejor formación. Tendremos que ir viendo, pero nos parece que tiene que haber unas políticas de acompañamiento general una vez que hemos hecho el esfuerzo de definición de lo que son esos hogares más desfavorecidos. Muy importante fomentar la participación en el mercado laboral. Aquí vamos a desarrollar en las próximas semanas reglamentariamente cómo hacemos que haya incentivos a aquellos que no trabajan tengan incentivos, aparte de los itinerarios de inclusión e integración laboral que definan las comunidades autónomas y, en su caso, los ayuntamientos. Aparte de esas políticas, conviene también que exista el incentivo al trabajo, de tal forma que cuando alguien encuentre un trabajo y ese trabajo exceda el nivel de la renta mínima, durante un cierto tiempo se compatibilice el ingreso mínimo con el empleo para que no exista un desincentivo a no tomar ese trabajo. Exactamente igual lo vamos a hacer para aquellos hogares que trabajan. Sabemos que aproximadamente el 40% de las rentas mínimas que ya tienen los hogares de exclusión son rentas salariales. En muchos casos son mujeres con niños, monoparentales que están trabajando a tiempo parcial. Lo que pretendemos con estrategias de incentivos es que estamos trabajando para aquilatar bien cómo va a ser el beneficio. Es decir, si una persona tiene la posibilidad de trabajar más horas, lo que vamos a hacer es que el ingreso mínimo se reduzca menos que proporcionalmente a lo que es el aumento del salario. ¿Cuánto y por qué tiempo? Pues lo estamos intentando aquilatar de forma más fina analizando qué tipos de hogares son los que tienen más proclividad a utilizar el margen extensivo en horas, mirando sus elasticidades de la oferta de trabajo al salario, etcétera. Esto lo tendremos preparado unas semanas. Lleva a un desarrollo reglamentario porque hay que hacerlo con precisión. Estamos viendo las experiencias de los países en el mundo que hay pocas que han ido por esta vía y los resultados son interesantes, pero este es un elemento muy importante que acompaña a los otros. Cuando hablábamos de lo que son incentivos al trabajo, nosotros nos parece y volveré sobre ello más adelante, que lo más importante aquí es la evaluación y la identificación. Es poco útil, lo sabemos en España por muchas prestaciones y por cómo han funcionado las políticas activas de empleo, que el simple hecho de decir, usted tiene que seguir obligatoriamente este itinerario de empleo o usted tiene que hacer tal. Eso en sí mismo, si no están bien definidos los itinerarios o los trabajos que se ofrecen no tienen mucho sentido, eso termina siendo bastante poco útil. En cualquier caso, si una comunidad autónoma o un ayuntamiento nos pide que el mantenimiento del beneficio esté condicionado a mantener esos itinerarios, lo consideraremos, por supuesto, pero lo más importante es que entre todos analicemos bien qué itinerarios están ofreciendo a estas personas y si esos itinerarios están funcionando o no. Es la evaluación de todas las políticas de acompañamiento lo que sabemos que ha funcionado peor en el pasado y es donde más tenemos que incidir y es donde los países que mejor desempeño tienen en el mundo son más eficaces. Aquí traía un ejemplo de cómo funcionaría un incentivo de este tipo. Todavía no tenemos calibrados los números, por lo tanto, voy a pasar un poquito por encima, además me estoy extendiendo. Y aquí voy a entrar a continuación en explicarles todo esto que es un poco la filosofía general del ingreso humildo y tal, cómo la hemos desarrollado. Y aquí vienen seis características. La primera es una diferenciación extraordinariamente fina por hogares focalizando los hogares más vulnerables. Es muy importante y yo creo que esta prestación es también novedosa en España porque no solamente la redistribución se basa en la renta sino también en el patrimonio neto. La comparación entre los distintos niveles de la administración es fundamental y ahí también en España en general tenemos déficits. Queremos que el ingreso mínimo vital llegue a muchísima, a todos esos hogares que hemos identificado. Sabemos por la experiencia internacional y la experiencia nacional que a veces un problema de estos programas es lo que se llaman los non-take-ups es decir que al final las personas más vulnerables más excluidas por cómo está diseñado el ingreso por algunos problemas en la norma por la dificultad de acceso no termina siendo beneficiarios cuando son los que más lo necesitarían. Por tanto hemos desarrollado un sistema multicanal que llamamos para intentar llegar a todos los que lo necesitan y nos parece también muy importante que este sea un palanca para fomentar la regularidad la formalidad y la regularización de determinadas hogares. Y lo más y una cosa que nosotros le otorgamos muchísimo que es la evaluación. España también ha sido sistemáticamente recordado por las instituciones europeas es un país que evalúa poco sus políticas públicas las evalúa poco ex ante es decir no hace trabajos y análisis suficientes sobre cuáles son esos efectos en primera instancia y tampoco después tiene los mecanismos suficientes para ir viendo el porqué el porqué si hay que reparametrizar y redefinir la norma en función de los resultados y todo eso todo esto orientado a los dos objetivos fundamentales a los que me refería antes. Si empezamos por los beneficiarios miren aquí tenemos ya utilizando aquí estamos utilizando la encuesta de vida de condiciones de vida año 2018 y aquí vemos la redistribución de la renta de los españoles de todos los españoles el ingreso mediano nacional per cápita de un hogar es unos 1.230 millones aquí tenemos este área que aparece por aquí el área este de aquí como ven aquí que se me ha ido esta es la parte donde nosotros estamos operando son la gente que tiene hasta rentas en torno a 600 euros el ingreso mediano de nuestros beneficiarios que están ahí lo que están ganando en este momento el hogar mediano en términos per cápita son unos 310 euros estamos operando sobre esa parte de la distribución ahí lo ven y en primer lugar hacemos una distribución de renta que es una distribución bastante precisa aquí como decía a la hora de evaluar la renta que ya tiene un hogar no se incluyen las rentas mínimas de las comunidades autónomas porque estas van a ser las que van a entrar como último control de seguridad por encima y esto es lo que hemos acordado con las comunidades autónomas que sus rentas sean complementarias y subsidiarias a las nuestras y algunas prestaciones y algunas si incluyen pensiones y prestaciones de desempleo todo esto se incluye y también excluimos algunas ayudas que sean de tipo finalista vamos a en principio la renta de referencia es la renta de la declaración de la renta del año anterior en este caso sería del año 19 pero este año dado la situación de especial vulnerabilidad y de caída de ingresos que se ha producido hemos introducido una una opción que es la de que una persona pueda hacer una declaración responsable y demostrarnos que está teniendo una caída de ingresos muy alta en el año 2020 esa caída tiene que ser es decir sus rentas de partida en el año 19 tienen que ser no puede ser más de un 50% de la renta garantizada del año 19 y su patrimonio tiene que ser un patrimonio la mitad del patrimonio normal de renta garantizada para esa tipología del hogar si se dan esas circunstancias y una persona lleva imaginemos está en el mes de julio y ha comprobado que sus ingresos de enero a julio realmente ante una caída muy brusca y aunque los datos del 19 no le permiten pedir el ingreso de un año vital hará una declaración responsable nos dirá que realmente se está produciendo esa situación nosotros comprobaremos los datos con las bases de cotización de la seguridad social y podemos concederle este año también el ingreso mínimo vital a partir del año 2020 veremos como esta fórmula que ahora la hemos introducido de una forma rápida y transitoria se convierte en un elemento permanente del ingreso y aquí tienen este gráfico exactamente la en esta tabla perdón exactamente cuáles las rentas garantizables aquí aparecen 14 tipologías de hogares esto es lo que les decía antes ha sido muy importante muy importante diferenciar con tanto detalle por niveles de hogares porque esta es la fórmula en la cual manteniendo la restricción presupuestaria hemos podido ser muy eficaces desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza extrema el punto de partida el anclaje de la renta garantizable es de 5.538 euros eso es exactamente la renta anual que recibe hoy y se recibe hoy en España para una pensión no contributiva hemos equiparado a un adulto solo a la pensión no contributiva en este momento y después ahí ven una escala de incrementos que lo que va haciendo es en función de la tipología del hogar y más aún si se trata de un hogar monoparental y como vemos tiene un plus adicional nos va dando cuál es la renta garantizable para cada la tipología del hogar pasamos de 5.538 euros en el caso de un adulto solo a los casos mayores que sería una de tres adultos y dos o más hijos de 12.184 euros esto es aquí vemos en esta tabla utilizando como referencia en cada uno de esos hogares el individuo medio es decir la característica medio cada individuo va a recibir o cada hogar va a recibir una renta distinta porque lo que estamos es complementando respecto a la renta que realmente tiene la que le garantiza por su tipología de hogar pero para que tengan una fotografía y se hagan una idea exactamente de qué cantidad estamos hablando aquí pueden ver que estas son las rentas garantizables que hemos visto en la tabla anterior en la primera en la primera columna en la segunda es la renta media disponible es decir esta es la renta disponible cualquier descuento fiscal está excluido la renta media anual disponible de esos hogares de tal forma que la tercera columna nos da el ingreso mínimo medio anual cuál va a ser la aportación de la seguridad social para poder llegar a la renta garantizada en la columna 1 la columna 2 y 3 dan la suma de la 1 y aquí vemos los hogares garantizados los hogares potencialmente beneficiados en cada una de estas rentas aquí lo vemos gráficamente lo mismo es decir la barra de abajo es la renta media que tiene cada tipología de hogar y la renta azul te da el ingreso mínimo en términos anuales de tal forma que se obtienen por arriba lo que llamamos la renta garantizada pero en este ejercicio las desigualdades no solamente tienen que ver con los niveles de renta cuando empezamos a cruzar datos de renta con patrimonio afortunadamente la agencia tributaria en los últimos años yo diría casi 10 años lleva trabajando con el catastro para tener para todos los españoles datos relativamente precisos de todos sus activos financieros de sus activos reales incluso con valores de mercado para todos esos bienes inmobiliarios y también conocer las deudas de todos nosotros eso nos permite computar el patrimonio neto de todos y agregar por hogares eso nos ha permitido ir agregando por hogares y eso nos ha permitido comprobar cuando hemos cruzado por renta y patrimonio que existe un número de hogares que teniendo muy poca renta tienen patrimonios significativos y uno puede reflexionar y plantearse por qué puede ser eso puede haber distintas razones pero claramente en esa idea de focalizar en esa idea de utilizar de la forma más eficiente los 3.000 millones de euros nos parecía que en la medida que excluyéramos determinados hogares con ciertos niveles de patrimonio podríamos digamos hacer prestaciones algo más generosas y más focalizadas en los hogares que tienen poco patrimonio y tienen enormes problemas de disponibilidad de renta al final lo que hemos decidido es que la renta garantizada sea el patrimonio de partida sea tres veces la renta anual garantizada de un hogar con un adulto para ese hogar y de ahí creciendo según la tipología del hogar hemos permitido un patrimonio neto más alto siempre patrimonio neto excluyendo la vivienda habitual la vivienda habitual está excluida y también estamos trabajando para eso tendrá un desarrollo reglamentario aquellas personas que tengan alquiler para no tener una situación no equitativa entre quien tiene bien habitual y alquiler permitir una imputación de renta por alquileres que estamos trabajando con la agencia tributaria para que esto quede reflejado reglamentariamente esta es la parte que les decía antes de colaboración con los ayuntamientos y con las comunidades los beneficiados del ingreso mínimo estarán obligados a participar en las estrategias de inclusión que probamos nosotros lo sabemos en colaboración con los con los ayuntamientos y comunidades firmaremos convenios con ellos y cada comunidad y cada ayuntamiento pues planteará sus 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 mecanismos y sus instrumentos de inclusión social y laboral iremos viendo como los 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 engarzamos con el con las exigencias digamos las exigencias que existen para mantenimiento del ingreso mínimo vital en la comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital será el órgano en el cual trabajaremos con ayuntamientos y sobre todo con comunidades probablemente en dos subgrupos separados y en aquellos sitios donde hay competencias compartidas y además se crea el consejo consultivo para el diálogo interministerial con agentes sociales y el tercer sector el sello el sello social ya lo conté antes también se crea y aquí estamos hablando de la de cómo vamos a conseguir llegar a esos 850.000 esos 850.000 hogares esto es un reto porque sabemos por otras prestaciones que algunos de estos hogares son de difícil integración con los procedimientos administrativos y de presentación de documentación y papeles la primera vía es la reconversión automática de beneficiarios que ya estaban en nuestras prestaciones y sobre todo la dijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad hasta un 33% lo que hemos hecho es hemos comprobado en una prestación que no tiene que es muy distinta a esta porque tiene niveles de renta mucho más altos de exigencia y hemos identificado aquellos hogares que ya con la información que tenemos de ellos y su tipología de hogar y con los contrastes de renta y patrimonio realmente inequívocamente son beneficiarios hemos conseguido aproximadamente unos 76.000 hogares que cerca de 260.000 personas donde la mitad son niños y a esos hogares se les de oficio se les reconocerá la prestación en los próximos días y podrán cobrar en el mes de junio ya la prestación estamos trabajando con las comunidades autónomas para que aquellos beneficiarios de sus rentas mínimas y para eso hemos establecido algunas disposiciones de protección de datos para facilitar el trabajo de las comunidades autónomas estamos trabajando con las comunidades autónomas para que en los protocolos de intercambio de información con el Instituto Nacional de Seguridad Social podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas y asistentes comprobemos si se dan las condiciones y está la documentación tal como la pedimos y si eso es así poder también hacer un reconocimiento de oficio y a partir del 15 de junio empiezan los canales telemáticos sin desplazamientos en principio hasta que podamos abrir los centros de atención de la Seguridad Social que se podrá también acudir pero estamos viendo que la vía telemática está teniendo un acceso extraordinario hemos visto más de 20 millones de visitas a la página web de la Seguridad Social en la última semana hemos introducido un simulador que es de uso muy fácil y que ha sido utilizado ya por 3 millones de personas con lo cual la difusión del ingreso mínimo y tal como una nueva prestación está teniendo por los canales que estamos estableciendo una difusión que supera nuestras expectativas también pensamos que los ayuntamientos pueden ser muy importantes por sus trabajadores sociales y sus centros de atención social estamos cerca de firmar un convenio con la FEM estamos intercambiando los borradores que es un convenio marco que permita trabajar a los ayuntamientos con nosotros en el ingreso mínimo y tal para que eso sea así hay una disposición en la ley de tal forma que los gastos en los que incurran los ayuntamientos presupuestarios para reforzar sus capacidades administrativas estarán eximidos de la regla de gasto y como sabes la regla que les ha constreñido durante estos años finalmente es muy importante trabajar con el tercer sector el tercer sector las ONGs están muy cerca de muchos de estos observadores vulnerables podrán ayudarles a hacer la declaración podrán incluso ser sus representantes a través de los distintos canales que hemos establecido y hemos dado muchas vueltas y hemos pensado para que realmente por cualquiera de estos días se pueda llegar a todo el mundo y al final es muy importante que se resuelva en el menor tiempo posible aquí la referencia que hemos tomado nosotros es cómo funciona la seguridad social por eso pensamos que en este momento es absolutamente indispensable utilizar toda la capacidad telemática y de proceso de prestaciones que tiene la seguridad social la seguridad social reconoce la pensión en menos de un mes en 23 días la está pagando en 13-14 días reconoce desde que se hace una petición de una pensión está reconocida y en 23 días están pagadas bueno esto no es así en otras prestaciones en los años 90 se decidió transferir a las comunidades autónomas las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación 25 años después estas prestaciones que paga la seguridad social paga en última instancia son de los presupuestos generales del estado tienen un periodo medio de reconocimiento y prestación de más de 100 días más de 3 meses y ahí bien esos puntos son las diferencias entre comunidades autónomas por eso nos parece que es muy importante que en este momento y esta ha sido nuestra preocupación fundamental es muy importante más aún en la crisis del coronavirus ser absolutamente eficaz eficaz quiere decir llegar a todo el mundo y llegar muy rápido y reconocer la prestación muy rápidamente el traspasar gestión si no se está preparado o no se tiene la capacidad de procesamiento masivo que requiere una prestación como este tipo puede llevarnos a resultados como lo que está ocurriendo en España en este momento con las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez que siguen muchos años después teniendo periodos extraordinariamente largos de reconocimiento otro elemento importante es el desincentivar la economía informal a nosotros nos parece que se da una oportunidad grande aquí en primer lugar todos aquellos que sean beneficiarios tendrán que hacer la declaración de la renta los solicitantes y todos los titulares que tengan y los beneficiarios todos los datos que nos proporcionen en la declaración responsable y toda la información que se les requiera se volcará en los sistemas de la agencia tributaria y además incluimos y yo creo que esto es una novedad en España la figura del cooperador necesario esto esto que quiere decir pues que si se establece la responsabilidad solidaria de alguien imagínese un empleador que después se descubre que ha posibilitado cuando se analicen posibles fraudes y pues que y que tienen sus penalizaciones y sus y sus y sus un cooperador que haya posibilitado tener ingresos que no han sido declarados por ejemplo un empleador si eso fuera ese empleador se establecerá tendrá una responsabilidad solidaria para haber cooperado a una infracción en una prestación de la seguridad social y por tanto el sistema de penalizaciones y sanciones se extenderá a ese cooperador necesario y todos los procedimientos habituales de imposiciones de la seguridad social están incorporados aquí además tenemos yo creo que quizá yo lo deberíamos contar aquí aprovechamos la oportunidad para crear algo que llevaba desarrollando la seguridad social desde hace varios años que es la tarjeta social universal o tarjeta social digital que es un instrumento por el cual pues debemos aspirar y en los convenios con las comunidades autónomas y ayuntamientos lo estamos trabajando así para que tengamos en un solo documento digital todos los beneficios y todas las prestaciones que recibe una persona de cualquier administración pública esto puede ser extraordinariamente útil a la hora de que cualquier administración tenga una fotografía precisa de cómo se acompaña el estado del bienestar y las prestaciones de todas las de todos los los beneficiarios esto aprovecharemos esta oportunidad para desarrollar ya la tenemos informáticamente desarrollada ya está cargada con nuestros datos pero vamos a ir consiguiendo que en los distintos convenios que se complete para todas las administraciones públicas y sea un instrumento útil también para el sello social por ejemplo que me refería antes pedía un último punto que me gustaría destacar de esta ley es la utilización exhaustiva de técnicas de evaluación que como decía es un enorme problema en España España tiene un déficit de utilizar registros administrativos de utilizar micro datos para conocer exante bien a quién queremos llegar y cómo hemos focalizado la prestación hemos utilizado datos de encuestas datos de la agencia tributaria hemos cruzado con datos del INE se han trabajado con ficheros se han cruzado yo creo que la metodología ha sido extraordinariamente fina y lo estamos viendo ya cuando estamos hablando con los especialistas mire para que vean esto no se ha visto nunca aquí está la distribución de la renta con datos de la agencia tributaria del año 10.008 en centiles de renta de todos los españoles he quitado el centil más alto por un tema de escala pero ahí pueden ver cómo están distribuidas las rentas en España y cómo nosotros nos hemos focalizado en la parte de rentas más bajas pero es muy importante tener la fotografía de toda la distribución de renta de todos los hogares españoles esto está agrupado por hogares no por personas sino por hogares según la definición de la ley hay 16 algo más de 16 millones de hogares y aquí también pueden ver cómo se distribuye el patrimonio de todos nosotros de esos 16 más de 10 millones de hogares tanto el patrimonio que incluye como el que no incluye vivienda habitual la línea la línea azul más clara es con el patrimonio con vivienda habitual la otra excluye el patrimonio habitual de nuevo estos datos de patrimonio nos han permitido a nosotros establecer y fijar qué umbrales de patrimonio queríamos establecer para que la ley estuviera lo más precisa posible hecha se me ha calado esto a ver avanzo por aquí bueno avanzo por aquí la verdad es que esto permite hacer análisis de todo tipo sabemos que el 50% de los hogares beneficiados incluye a menores y que en el caso del 30% de las personas beneficiarias son menores de edad también podemos saber los elementos de género las mujeres son mayoritarias entre las mujeres entre los adultos beneficiarios y sobre todo en los hogares monoparentales donde las mujeres llegan al 90% de este tipo de hogares sabemos también porque hemos podido combinar con las rentas mínimas de las comunidades autónomas que en promedio los hogares a los que llegamos son cuatro veces más multiplica por cuatro los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas aquí tienen por ejemplo otra información que se puede estallar con esta información que es la distribución de ingresos ahí pueden ver como lo que decía antes que para determinados hogares los salarios la parte salarial refleja el 40% de los ingresos la parte que significan pensiones pequeñitas que pueden tener la prestación del desempleo y otras rentas exentas es decir conocemos con menor nivel de detalle qué rentas tienen cada uno de esos hogares o una categoría de hogar pero podemos hacer también trabajos de tipo del impacto desde el punto de vista territorial y como vemos aquí aquí están los hogares beneficiarios agrupados en función de poblaciones por municipios y como vemos son los municipios particularmente pequeños hasta 100 habitantes donde el porcentaje de beneficiarios es proporcionalmente mayor después ya parece que no haya una diferenciación muy grande por municipios y esto es la evaluación ex ante eso es lo que les podemos contar nosotros ahora antes de empezar la prestación lo que vamos a hacer y esto es absolutamente novedoso en España es hacer el seguimiento continuado cosa que no se ha hecho hasta ahora de cómo está evolucionando la prestación es decir vamos a ir viendo quiénes son los hogares beneficiarios vamos a tenerlo todo clasificado lo vamos a poner en manos de las comunidades autónomas de los ayuntamientos nos vamos a reunir con ellos vamos a tener los datos anonimizados los van a poder ver investigadores externos que van a poder ir viendo si realmente se están cumpliendo los objetivos o no y si no nos van a dar pie para poder reparametrizar esta prestación y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal va a realizar una evaluación anual de los efectos de esta ley esto es lo que hemos llamado evaluación expost de 360 grados queremos que esta ley sea absolutamente novedosa y sea un precedente en cómo se deben evaluar las políticas públicas una vez que se han puesto en marcha y la transparencia que deben ir acompañadas para que si no se están cumpliendo los objetivos podamos redefinirla realmente va a haber dos elementos fundamentales que nos van a decir si nosotros hemos acertado o no con esta prestación que tiene que ver con los objetivos originales la primera es hemos llegado a los hogares que decíamos hemos erradicado a la pobreza como pensábamos y hemos conseguido que esos millones digamos de personas han podido pasar de rentas claramente en lo que se considera pobreza extrema a niveles de rentas algo más altas eso lo iremos viendo y lo iremos evaluando ese sería el primer el primer indicador de que estamos teniendo éxito o en qué medida estamos teniendo éxito el segundo es ver esos hogares si transita a una situación mejor en la sociedad si entran en itinerarios de inclusión con los ayuntamientos que a veces son simplemente sanitarios si sus hijos tienen mejor menos fracaso escolar que son enormemente importantes en estos hogares si realmente entra o no en el mercado de trabajo y qué calidad tienen ese trabajo eso lo vamos a hacer siguiendo y veremos qué grado de éxito tenemos con esta prestación y para eso no solamente lo vamos a hacer nosotros lo van a hacer las otras administraciones y lo van a hacer como tiene que ser evaluadores independientes y objetivos bueno aquí estaba explicando ya detalles más de quién puede acceder yo creo que esto ya es más conocido cómo se puede solicitar esta es la página web de la seguridad social que ya está en marcha y donde se puede acudir hemos puesto un teléfono 900 realmente este es el simulador donde decía que ya van más de 4 millones de simulaciones mira yo me he quedado corto es decir esto debe ser actualizado al día de hoy más de 4 millones de simulaciones y 25 millones de interacciones con esta página web en básicamente una semana y aquí hay un ejemplo de cómo se podría yo creo que las explicaciones que he dado esto yo creo que se entiende y las conclusiones pues es lo que estaba yo diciendo antes los objetivos están claros vamos a ver si somos capaces de cada cierto tiempo evaluar si realmente hemos cumplido los objetivos esta es una prestación extraordinariamente moderna y es moderna en un doble sentido primero porque es muy focalizada las prestaciones incluso en el resto del mundo y en España eran prestaciones muy difusas se daba una cierta cantidad de dinero a todo el mundo igual no se discriminaba apenas por renta ni siquiera por patrimonio y eso terminaba tener efectos bueno pues de cierto reparto de dinero pero sin ser lo precisos para ser capaz de ser muy eficaz desde el punto de vista redistributivo la segunda la segunda elemento en que somos en la expresión es moderna es en todos estos elementos que tiene de de inclusión y de integración y de transición a una situación mejor en la sociedad haciendo partícipes a todos aquellos sectores que realmente son importantes en el ámbito de las administraciones públicas o del tercer sector vamos a ver si somos eficaces si los incentivos a la creación de empleo que hemos introducido en distintas disposiciones funcionan y si hay que ajustarlos y cambiarlos pues lo haremos con esto termino mi primera y doy digamos y doy respuesta a la primera de las inquietudes que es el ingreso mínimo vital la ley que entró en vigor el Real Decreto de Ley que entró en vigor el lunes pasado y paso a la segunda cuestión que me han planteado que es la crisis del coronavirus y qué es lo que ha pasado en el mercado de trabajo bien este gráfico que tienen aquí es la serie diaria de afiliados a la seguridad social este es el indicador térmico mejor que existe para ver exactamente cómo está evolucionado el empleo los datos de paro son más retrasados porque requieren una cierta decisión de registrarse o no las oficinas de empleo pero la baja en la afiliación de la seguridad social es prácticamente automática es inmediata y por lo tanto nos da una información muy térmica aquí podemos ver lo que ocurrió las barras rojas son caídas de afiliación las barras azules son subidas de afiliación vimos como suele ocurrir en España a partir del del confinamiento a partir del 12 incluso del momento que se se produjo el cierre de colegios y ahí empezaron los confinamientos durante el mes de marzo en la segunda parte de marzo se produjo una destrucción intensísima de empleo que la tiene reflejada que después se estabilizó en los meses siguientes incluso ha tenido una cierta recuperación en el mes de mayo y principio de junio que ahora veremos aquí tenemos la serie otra vez poniendo un índice base 100 ahí vemos lo que ocurrió en el mes de marzo y cómo ha ido recuperando lentamente la afiliación a partir de niveles todavía muy bajos si lo hacemos en términos de tasas intermensuales veremos que hubo una caída del 4% de la afiliación en el mes de marzo hubo una caída ya mucho más pequeña del 0,3% en términos intermensuales en el mes de abril y ha habido una recuperación del 1% en el mes de mayo y continúa en el mes de junio hemos recuperado aproximadamente un cuarto un cuarto un veinte y tantos por ciento de lo que cayó en términos de destrucción de empleo a lo largo sobre todo del mes de abril hay diferencias como es lógico según la fase en la que esté cada uno de los ayuntamientos en este caso y como vemos los ayuntamientos que salieron que entraron antes de la primera fase pues han tenido dinámicas de afiliación a partir de mayo más altas lo que nos hace pensar que este mes de junio pues tendremos de nuevo datos positivos cuando analizamos por el tipo de contrato y separamos lo que ocurrió en marzo y abril de lo que ocurrió en mayo pues aquí emerge lo que es una realidad pero también una tristeza en nuestro mercado laboral y es que el ajuste se produce en los contratos temporales entre el 11 de marzo y el 30 de abril cayó digamos las personas que tenían un contrato temporal un 16% de ellas lo perdieron en mayo han recuperado un 4% de ellas y como vemos ahí está el grueso del ajuste realmente si lo vemos en términos de millones 672.000 empleos temporales se destruyeron entre el 11 de marzo y el 30 de abril fundamentalmente en marzo y se ha recuperado un poquito ahora se han recuperado 130.000 empleos a lo largo del mes de junio y en el ámbito del empleo definido como ven el ajuste es mucho más menos intenso en términos porcentuales incluso absolutos y también la recuperación ha sido algo mayor podemos verlo también por regímenes aquí tenemos los cuatro regímenes y el grueso está en el régimen general que tiene una caída de 885.000 recuperando 170.000 en el mes de mayo el sector agrario no ha tenido efectos negativos durante la crisis al contrario ha mantenido probablemente su perfil estacional y ha tenido una ganancia de unos 21.000 empleos más en las empleadas de hogar sí que ha habido una caída significativa el colectivo es pequeño pero hay una caída casi del 5% como vemos ahí al final unas 20.000 empleadas de hogar han perdido su empleo y en el caso de los autónomos la caída es relativamente pequeña cayeron 60.000 hubo una reducción digamos de autónomos a frío de la seguridad social de 60.000 y la mitad lo han recuperado en el mes de mayo y vemos que en términos porcentuales probablemente después del régimen agrario es el régimen que menos afectado se ve probablemente como resultado de la prestación extraordinaria que introdujimos nosotros cuando miramos el el efecto ¿por qué les estoy con dando tantos datos? pensarán ustedes pues mire yo creo que igual les parece que esto es muy detallado pero ahora que estamos estos días viendo viendo previsiones macroeconómicas a un año vista a dos años vista está en la incertidumbre está en la incertidumbre que está asociada al coronavirus que yo personalmente que me he dedicado toda mi vida a hacer previsiones económicas pienso que son poco útiles en este momento son poco útiles porque tendrían que tener unos rangos de variación enormes y bueno pues es un ejercicio que puede tener su interés en cambio ¿qué es mucho más interesante en este momento? mirar lo que está pasando con un nivel de detalle los datos la información tal como está llega y en frecuencia particularmente alta porque estos son datos diarios y datos muy desagregados nos permiten más que nunca ir viendo qué se está recuperando qué cayó más y nos permiten focalizar mejor nuestras políticas por eso les estoy poniendo tantos datos porque nosotros los estamos mirando constantemente a la hora de definir unas políticas y otras por ejemplo la de los ERTE o la de los autónomos esta es la materia prima sobre la que nosotros estamos trabajando constantemente en el diseño de las políticas y en cambio hacemos previsiones como todo el mundo pero las previsiones son de una utilidad realmente limitada en este momento uno tiene que ir viendo lo que uno prevé que va a pasar además en frecuencias cortas y después viendo si lo que ocurre le casa o no con lo que estaba ocurriendo y a partir de ahí formularse un juicio por eso estamos mirando tantos datos y vamos a seguir viendo datos en esta presentación porque más que nunca los datos son muy informativos muchas veces estos datos en condiciones normales no son muy informativos porque tienen un perfil estacional muy fuerte y al final lo que ves es la repetición de un patrón que toca que ocurra en mayo porque es mayo o toca que ocurra no sé qué efecto o tienen mucha inercia como todo se ha dado la vuelta en este momento esos patrones estacionales esos patrones inerciales se han difuminado mucho y los datos fundamentalmente estos datos son los que nos están dando pistas de qué está pasando sectorialmente y granularmente con la crisis del coronavirus y aquí siguiendo con esta análisis les estoy dando información por ejemplo desde el punto de vista de las personas que han perdido el empleo y de nuevo aquí emerge algo que es también una tragedia en España y es que las caídas más fuertes se producen en las personas que tienen más jóvenes si se fijan en términos porcentuales la caída en el empleo entre las personas que tienen entre 16 y 19 años o simplemente entre 20 y 24 años se destruyó el empleo en primera instancia en el mes de marzo en un 15% y como vamos viendo como a medida que las edades son mayores los efectos son menos intensos y en cambio hay una cierta simetría cuando nos vamos a mayo el empleo que se está recuperando tiene un patrón por edades bastante homogéneo luego da la sensación bueno no es una confirmación de que se destruyeron empleos en todas las edades pero sobre todo en las edades más jóvenes y los primeros que se están reincorporando no están siendo proporcionalmente los más jóvenes desde el punto de vista de género pues el efecto fue relativamente parecido porcentualmente entre hombres y mujeres vemos que la tasa de destrucción ese 4,5% respecto al total es parecida pero en cambio en la recuperación estamos viendo mucha mayor contratación de hombres que de mujeres estamos viendo contratación de personas de más edad y hombres y digamos los empleos de mujeres y los empleos de los más jóvenes son los que están tardando más en ser recuperados este que es un patrón que conocíamos del mercado laboral español no es malo que lo podamos constatar una vez más en un episodio como este tan intenso y que permite verlo en toda su plenitud aquí les puedo enseñar ya perfiles digamos de variación de afiliados por provincias los colores nos dicen el porcentaje de caída que se ha producido en el empleo por provincias yo creo que esto refleja en parte la especialización productiva relativa que tienen las distintas territorios y como aquellos territorios más afectados por aquellos sectores donde se ha producido una parada de actividad pues tienen efectos más intensos todo lo que en la parte más turística también en las fases en las que uno ha estado la evolución por fases puede tener alguna explicación y aquí vemos la recuperación este gráfico ya es la recuperación en mayo y hasta primeros de junio y aquí vemos un patrón que también puede recordarnos la recuperación por fases que estamos viendo ¿qué pasa por sectores? pues por sectores aquí tienen 100 sectores distintos de la economía española y lo que estamos viendo aquí es lo que ha pasado con el empleo en todos ellos a lo largo de el mes de mayo y esto estamos hablando ya de un periodo de recuperación como vemos ha habido recuperaciones significativas estamos ya centrándonos en la recuperación en muchos sectores ha habido recuperaciones ya significativas pero no en todos ha habido incluso en algunos sectores en lo que en mayo no ha sido un mes bueno y ha seguido cayendo la actividad si quieren saber cuáles son las actividades que más cayeron en mayo en abril en marzo y abril perdón ahí las tienen y la verdad es que pues más o menos son las esperadas pero también pueden ver un poco la recuperación que se ha producido en abril no entro en más detalles porque gráficos de estos podríamos tener muchos y nos nos llevaría nos da juego a la hora de mirar sectores todo esto nosotros lo estamos mirando con mucho cuidado todo este análisis sectorial incluso a nivel de 500 sectores para ir preparando lo que son las medidas que estarán vigentes a partir de julio en la cual tendremos que diferenciar desde el punto de vista de la exoneración de cuotas a la seguridad social y de otros elementos aquellos sectores que no están recuperando suficientemente de la actividad y se siguen viendo afectados de una forma muy intensa conviene que la norma que desarrollemos sea lo más flexible posible y lo más focalizada posible porque como estamos viendo en estos gráficos los impactos son muy diferenciados yo creo que este es un gráfico interesante porque nos da y ya entro con las medidas nos da la fotografía de los trabajadores que hemos protegido durante el periodo que va del 11 de marzo al 31 de mayo los hemos protegido y aquí estamos de nuevo con los 100 sectores por distintas vías los hemos protegido a través de ERTE a través de la prestación extraordinaria de autónomos o los hemos protegido que son las barras amarillas porque aquellos que han perdido el empleo que vimos antes prácticamente a todos les hemos reconocido una prestación de desempleo dada la naturaleza del efecto que les había expulsado al mercado de trabajo con independencia de su periodo de cotización y aquí de nuevo vemos como hay un conjunto de sectores donde esto también pone de manifiesto algo que conviene que seamos presentes es la extraordinaria heterogeneidad es decir hay sectores donde realmente estamos hablando de casi el 80% de los todos los trabajadores del sector han estado protegidas sus rentas hay sectores donde hemos estado en niveles del 30 al 40 y hay algunos sectores donde el efecto es mucho menor aquí lo podemos ver centrados en la recuperación que se ha producido por sectores solamente en mayo y como vemos de nuevo ya se está produciendo una recuperación en ERTE es muy importante que a la que me voy a referir ahora y en parte en afiliación depende del color según el sector hay sectores donde la recuperación más se refleja en afiliación porque no hubo ERTE en Almerida y en los otros en los que hubo ERTE aquí si tienen curiosidad aquí están los sectores que más han recuperado actividad activación de empleados en el mes de mayo los otros servicios personales son lógicamente las empresas de intermediación en el mercado de trabajo que proporcionan trabajos temporales la industria del cuero y el calzado la venta y reparación de vehículos estos son los sectores donde hemos visto una recuperación más intensa lo que estamos viendo ahí es el porcentaje del empleo del sector que se ha recuperado aquí describo por qué pensamos que se ha producido esta recuperación de ERTE que yo creo que al menos a nosotros nos ha sorprendido favorablemente respecto a lo que teníamos pensado yo creo que ha sido clave el esquema de incentivos que hemos incorporado en las normas de tal forma que aquellas empresas en aquellas empresas si optaban en el mes de mayo o en el mes de junio a eso quizá lo podemos ver incluso mejor en este gráfico y tomemos por ejemplo el mes de mayo las barras de la izquierda de mi izquierda y tomemos además las empresas de menos de 50 trabajadores si tomemos el ejemplo quizá de una no sé de una ferretería que abre en el mes de mayo y que tiene dos trabajadores al trabajador al trabajador que se le ha activado y se ha tenido tomar el riesgo de incorporarlo y empezar la actividad de esa ferretería se le exonera más un 85% que en el caso de que se mantenga la actividad suspendida este sistema de incentivos que empuja a la empresa a activar más trabajadores y intentar abrir antes hemos comprobado que no no lo hemos encontrado casi en ningún país europeo que han tenido esquemas de incentivos digamos menos sofisticados ahí tenemos la diferenciación que hay en este gráfico en este esquema de incentivos en los ERTE entre empresas grandes y pequeñas y lo que ha ocurrido en el mes de mayo y junio ahora a partir de julio tendremos que ir viendo cómo seguimos con este esquema y este es el efecto que hemos tenido aquí tienen en este gráfico los trabajadores si nos vamos al punto máximo que aparece ahí de 3.387.000 aquí esa área de diferencia a los ERTE de fuerza mayor de los ERTE de no fuerza mayor el punto máximo de trabajadores protegidos con más de 500.000 empresas en ERTE fue el 30 de abril donde llegamos casi a los 3.400.000 al día 3 de junio que es el último dato que tenemos aquí estábamos en 280.000 es decir se han activado es decir se han activado trabajadores por 587.000 a lo largo del mes de mayo esto es mucho esto es poco pues no no es fácil de juzgar yo lo que les puedo asegurar es cuando estábamos en abril y veíamos que íbamos a 3.400.000 y decíamos igual nos vamos más en aquel momento era difícil prever que un mes después tuviéramos 600.000 trabajadores menos en ERTE y vamos a ver en junio esto va a ser gradual va a depender de los sectores pero si estamos convencidos que la primera la protección de rentas tan rápida que nunca ha habido en España ha permitido mantener ese tejido productivo intacto y ese capital humano y ahora con este esquema de incentivos que impulsa más a activar que a desactivar creemos que estamos viendo un patrón de recuperación del empleo significativo de hecho si lo vemos en este gráfico que también incluye hasta el 4 de junio vemos que de los de las trabajadores que estaban en ERTE tomando como partida el 5 de mayo la mayoría se activan como ven muy pocos muy pocos que son la línea blanca se dan de baja en la seguridad social y muy pocos entran en un ERTE que no es de fuerza mayor el grueso de todo lo que está ocurriendo con gran diferencia es volver a trabajar volver al mercado de trabajo aquí tienen los sectores donde se ha producido mayor activación de ERTE en porcentaje al total de nuevo caucho y plásticos fabricación de vehículos de motor construcción de edificios son sectores donde hemos tenido una recuperación más intensa lo que es lógico teniendo en cuenta que son las actividades que se han ido abriendo en primera fase más rápidamente e iremos viendo en las siguientes fases pero vean ustedes hasta qué punto estamos pudiendo evaluar hasta aquí se lo estoy enseñando en 10 sectores o en 100 sectores tenemos hasta 500 sectores nos vamos siguiendo diariamente y con eso intentamos ser lo más precisos posibles en las regulaciones que vienen hacia adelante paso ahora a hablar de la prestación de autónomos al final pues la cifra final se ha parecido mucho a la que nosotros estimamos hemos se han presentado peticiones de los autónomos por la prestación extraordinaria y como recuerdan es aproximadamente en el peor de los casos unos 950 euros de ahí a partir de ahí más en la medida que no se cotice por el mínimo la seguridad social sino que se cotice en función de las rentas realmente percibidas aquí tenemos que hemos concedido hemos se han concedido la prestación a un millón 450 mil autónomos es casi el 50% el 45% de todos los autónomos en España y hemos denegado 60 mil peticiones aproximadamente aquí tienen los sectores donde se ha producido una protección mayor sobre el total de autónomos en actividades de juego y azar en servicios de comidas y bebidas estamos en el 80% en otros servicios profesionales es decir un patrón que también nos va a servir ahora a la hora de rediseñar hablo de otra medida a continuación que es relevante que es la de la incapacidad temporal como saben ustedes desde ya prácticamente desde el primer momento decidimos homologar las personas infectadas no solamente infectadas con el coronavirus sino que tuvieran que estar sometidas a aislamiento como resultado del coronavirus las asimilamos a incapacidad temporal por accidente de trabajo aquí tienen los resultados ha habido incapacidades temporales por más de 700.000 personas ahí ven las altas y las bajas y el neto entre las dos es lo que queda los que quedan digamos vivos en este momento ahora 90.000 aproximadamente y también le puedo dar la cifra de que el aislamiento medio ha sido de 20 días y de 24 días las personas que han estado sometidas a enfermedad estos son los datos agregados de lo que la seguridad se han hecho pagando los salarios de todas estas personas durante esos periodos entre 20 y 24 días también hemos introducido moratorias y aplazamientos moratorias en 12 sectores que estamos viendo como se están desplegando y en aplazamientos que empezamos antes ahí tienen los datos agregados en el cual hemos tenido 120.000 solicitudes por importe de 250 euros que estamos resolviendo en este momento además hemos tomado medidas en el ámbito migratorio para flexibilizar la contratación en el sector agrario en primer lugar los trabajadores migrantes en situación regular y de jóvenes nacionales o de terceros países en situación regular los que a veces se conocen como genas les hemos dado la posibilidad de que se incorporen a campañas agrícolas de temporeros y además hemos hecho que si digamos en un segundo momento que esto les permita digamos cuando vuelvan de ese trabajo tener una actividad laboral durante otros dos años renovables por otros dos años que yo creo que es lo que es justo en este caso y que además permite continuar su integración en el mercado laboral a partir de la situación de partida hemos flexibilizado procedimientos hemos tenido que hacer prórrogas en todas las autorizaciones de residencia de trabajo por seis meses porque se paró toda la actividad hemos facilitado la reagrupación familiar de menores estamos flexibilizando determinados requisitos en ese sentido y yo creo que estamos en medidas adicionales que tienen que ver con hay una situación que realmente es que son estas situaciones de flexibilidad que hay que tomar en cuenta para evitar la irregularidad sobrevenida asociada a la continuidad laboral de atención de recursos suficientes es decir la normativa y esto me llevaría un poco a explicarlo la normativa que tenemos en ámbito de extranjería en el reglamento de extranjería genera situaciones a veces poco comprensibles y lo que hemos hecho durante este periodo es dar a toda nuestra capacidad de flexibilización para que no se pujeran situaciones realmente injustas y una situación como la que estamos viviendo con el COVID-19 exactamente igual las personas que estaban en proceso de conceder el arraigo y se han quedado bloqueadas durante el estado de alarma es decir hemos tomado medidas fundamentalmente en algún caso yo diría de sentido común y otros casos de tipo humanitario para que la crisis no afectara a todas estas personas que están en este momento en procesos digamos de obtención de un permiso de trabajo en España en el caso sanitario estamos trabajando hemos de hecho hemos firmado hace unos días un protocolo que hemos consensuado es un protocolo del ministerio con el ministerio de sanidad para adaptar las condiciones de llegada a los residentes inmigrantes a las situaciones de cuarentena en el caso de que se produzca alguna situación de contagio hemos bloqueado un porcentaje suficiente de camas para poderlos tener aislados digamos de camas de una zona de plazas para aislamiento de las personas enfermas y después en el caso de la contratación de personal extranjero en situación regular pues hemos tenido una acción continua con otros ministerios para que aquellas personas que tuvieran una situación regular en España y pudieran trabajar en el sector sanitario pues lo hicieran y eso ha permitido digamos unas 500 autorizaciones de residencia en este periodo estas son las actuaciones adicionales en el ámbito en el ámbito de la migración pues con esto doy cuenta de todas las actividades del ministerio durante este periodo tan complicado y tan difícil que nos ha pasado vivir y que recordaremos siempre con tristeza yo diría